¡Suscríbete al canal! Mi esposo es un asesino de muy alta peligrosidad, buscado desde hace seis años por la policía colombiana. Mucho me temo, doña Isabel, que su padre, desde luego actuando de buena fe y honrando los preceptos de la logia amazónica, prestó ayuda a un asesino. ¿Mi padre le salvó la vida al hombre que terminó por asesinarlo? Eso es algo que no podemos determinar todavía, ciencia cierta. Lo cual hace las cosas mucho más espantosas, detective. Si mi padre no fue asesinado por Diego, entonces... Lo fue por su madre, doña Teresa Larcón. ¿Dónde vas? Te dije que te iba a traer a mi lugar secreto. ¿Pero qué está pasando aquí? María, para que aprendas a no faltarle el respeto a las mujeres. ¡Orden! Mucho menos a una de San Cristóbal. ¿Qué está pasando, doña Melivea? Pasa que ningún hombre, Kiko de la fregada, va a volver a ponerme la mano encima. Y mucho menos un imbécil que fue el que se llevó a la fulgencia para nunca más volverla a ver. ¿Acaso usted es... ¿Bulbaro Rangel Canfield? Sí, señor. Ahora sí. Puede preguntarle qué fue lo que le hizo a mi muchacha. Lamento informarle, doña Melivea, que la señorita a la que usted se refiere fue hallada muerta hace unos días. Sin embargo, su muerte es la última pieza de un perverso rompecabezas cuyo misterio, al ser resuelto, traerá una nueva tranquilidad a San Cristóbal. Ah, son ustedes. ¿Cómo? ¿Así de fría va a ser nuestra despedida? ¿Su despedida? Nuestra tía dijo que preparáramos las maletas y nos vamos a ir muy pronto. ¿Cecilia se quiere ir? ¿La va a dejar aquí abandonado? ¿Me quiere dejar solo en este lugar que se ha convertido en un mausoleo? Jota. Hoy en la mañana quise hacerme un té, pero no encontré mi tetera inglesa. Desayuno, fruta, huevos y jamoncillo. Lo acompaño con pan francés y confitura de fresa. ¿Naturalmente? Pues ahí está su tetera inglesa. San Cristóbal tiembla. Los emotinados se acercan. Se lo dije, le dije a Predito. No vuelvas a ese infierno. No tientes a la suerte. Ahora, además de las víboras de la Salarcón, va a tener que enfrentarse a estos andrajosos malcontentos. No puedo creer que se lo entregaras a esa mujer. Esa mujer es su madre. Ese niño es mi hijo. Es nuestro hijo, Sofía. No puedo creer que ni siquiera pudiste defenderlo. ¿Tú te fuiste de aquí odiando las mentiras de los Salarcón? Yo acabo de reparar una de ellas. ¿O acaso las falsedades son condenables solo cuando no te convienen? Amo a ese niño profundamente. Y no voy a permitir que sea condenado a tener una vida sanguinaria y reprobable como todos los habitantes de este infierno. Señor petrolero Don Bulmaro Ranquel, me estoy cansando. Usted está atrapado. Usted está muerto. Tengo más testigos que dedos en mi mano que juran que usted fue la última persona que Fulgencia vio antes de morir. No le digo nada hasta que no me traiga un licenciado. Usted se calla o esta plática ya no sigue. Y creo que eso no le conviene. A ver, le voy a explicar. Tenemos dos escenarios. Dos. Primero, si usted no sabe quién le dio este anillo, usted pasa como un simple petrolerillo que mató a una prostituta. ¿Resultado de este escenario? Muy simple. Lo refundo por una eternidad en una de mis celdas. Segundo escenario. Segundo. Si este anillo fue utilizado para falsificar una evidencia en un caso donde se pretende asegurar que alguien murió cuando no había muerto, el resultado de ese escenario será que usted fue utilizado como herramienta por una mente mucho más perversa y que evidentemente requiere de un castigo infinitamente superior. Entonces, ¿qué, señor petrolero? ¿Va usted a morir en una de mis celdas nada más para proteger a alguien al que a usted no le importa nada? fue Belén García. Ella me pidió que lo hiciera. Simple no abre. Sí, señor. En el juicio será su palabra contra la de ella y hasta el momento la señora Belén ha demostrado ser mucho más lista que usted. No sé si me explico. Está usted en un grave problema. Pues, ¿ya qué hago? Usted dígame luego lo que usted me diga. Ya nos vamos entendiendo. ¿Tiene usted bonita letra? Pues, le dicto. ¿Yo? ¿Un mar orranjero? No te vayas, Cecilia. ¿No has leído lo que dicen los periódicos? ¿A dónde ir en un país que está al borde de la convulsión? Al sur. El país maya nunca ha sido presa fácil. Tengo negocios allá. Tan pronto te vayas de aquí, toda esta mole de cemento se va a convertir en un monumento a la aburrición. Pero si no me voy, a la que le va a pasar algo va a ser a mí. Mis negocios van bien. El burdel de Melidea va viento en popa. Quédate, aunque sea para la celebración del centenario del gran hotel. ¿Con quién voy a bailar si no es contigo? Ay, sí. ¿Con mis hermanas? No hay nadie más. con Jorge Arenas. No estás jugando. Si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir, lo único que cambiaría sería la soberbia por agradecimiento. si tú dejas ir el amor solo por orgullo, jamás, nunca, se va a volver a atravesar en tu camino. ¿Nunca? Jorge Arenas es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Lo vas a dejar ir solamente porque tiene bigotes? No, si los bigotes son los de menos. ¿Sabes? Otra vez. Orgullo inútil e infantil. Pero bueno, está bien. Me voy a quedar a la fiesta del centenario solamente porque jamás he podido rechazar un buen baile. Pero ahora tengo algo muy importante que hacer. ¿Me acompañas? Claro. Me dijo para que se instale. Rómulo. Siempre Rómulo en todas partes y siempre a destiempo. ¿Sí? ¿Puedo pasar, Ángela? Sí, sí, claro. ¿Por qué estás llorando? Porque me he vuelto una viejita sentimental por eso. No me haga caso. ¿Y qué puedo ayudar a la niña? Primero que nada, deja de hablarme de usted. Si no lo juras, me salgo de esta habitación. Lo juro. Segundo, necesito saber algo y eres la única a quien se lo puedo preguntar. Sí. ¿Tú estuviste presente cuando el médico firmó el certificado de defunción de mi padre? Sí, sí estuve presente. ¿Recuerdas los objetos que había en la habitación? Doña Teresa, su mamá, no me dejó entrar a la suite cuando don Rómulo vivía. Cuando falleció, nos pidió a don Benjamín y a mí que recogiéramos las cosas. Yo no hubiese querido ver los rastros que él dejaba. No me hubiese gustado verlo a él yacer en esa cama solo para prepararlo. Y había entre las cosas que estábamos recogiendo Benjamín y yo mientras su madre preparaba lo de las exequias de tu padre pues una charola con un servicio de té que él ya no alcanzó a beber. Y cuando yo la recogí sin querer tiré una botella de jarabe expectorante que era de doña Teresa. Se la di a don Benjamín y le pedí que la tirara. y y bueno nada más esta vez el juego de té sí. El juego de té que trajo mi padre de Londres. Ese mismo. Sí. Una sola taza estaba ahí en la mesilla la que tenía el filo despostillado ni aún así tu padre la reemplazaba. Gracias, Ángela. ¿Por qué quieres saber todo eso? Como no estuve ahí de pronto tengo ideas fijas en la cabeza. Nada importante. Te dejo para que termines de instalarte. Gracias. Belén. Belén. Es que mi madre tiene que ir a la capital del estado por un vestido para el centenario y estaba pensando que por qué no van juntas. Así arreglan sus diferencias. Sus diferencias. ¿Qué tiene de malo? Hablar nunca viene mal, ¿no? Es que no puedo creer que seas tan egoísta. Siempre estás pensando en la conveniencia de la hipócrita de tu madre. Oye, no te permito que hables así de ella. ¿Y cómo quieres que me refería a la arpilla esa? Te miente toda la vida y ¿qué haces tú? Le regalas todo el hotel. ¿Y qué tiene de malo que le haya hecho directora del hotel? Ella sabe más de este lugar que todos aquí juntos. Ah, no, ella sabe muchas cosas. Sabe mentir muy bien, sabe manipular muy bien, tratarte como un títere, ¿eh? ¿Y yo qué? Yo que te he dicho la verdad siempre que me toca nada. Estoy harta de sus maltratos, Andrés. Tienes que elegir. ¿Tu madre o yo? ¿Y tú cuándo me vas a cumplir a mí así también? ¿Dónde está todo ese amor que se supone que me tenías? Te fuiste sin decir nada. Pensé que estabas muerta y yo me estaba muriendo de pena. No me dio tiempo, ya te lo dije mil veces, me pegaste, Andrés. No te acuerdas, ese no es mi problema. ¿Eh? Yo me tuve que ir corriendo. Estaban a punto de fusilarme, Belén. Ay, ¿qué querías que hiciera? Que llegara corriendo, gritando. Andrés, no, por favor, no lo maten, no lo maten. Por favor, ¿quién nos iba a hacer caso? Nos iban a acribillar a los dos, ¿entiendes? Mira, Andrés, por favor, por favor, si tú me quieres todavía, deja de enredarme con tu madre. Por favor. ¿Estás segura que quieres que elije entre mi madre y tú? Ya me oíste. Muy bien. Pues elija a mi madre. Y si no te gusta, hazle como quieras. Esa es. Esa es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Así? Así es como lo recuerda a Ángela. La taza despostillada de mi padre. Solo falta esto. Llegó el momento. Mejor esconderme al baño. Haz tu parte. Y brindo porque la justicia divina existe. Don Lupe. ¡Salud! ¿Por qué celebran? Hijo, por favor brinda con nosotros. Brindo por mi madre. Pero también quiero brindar por todos nosotros. Porque este hotel no lo hacen las piedras ni los apellidos. Lo hacemos nosotros. Con nuestro trabajo. Con el sudor de nuestra frente cada día. A partir de hoy, este hotel le pertenece a quien lo merece. A sus trabajadores. Salud. 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 Me quiere verte Doña Teresa ¿Qué se le ofrece, camarero? Un huésped se ha quejado Está hospedado en la habitación número 10 ¿Cuál es la razón de la queja? La desconozco A mí solamente me informaron de la situación en el vestíbulo Y al verla no dudé en acercarme a usted para informarle Hasta que nadie puede hacerse cargo en este lugar de lo que le toca Tendré que ir a atender al huésped quejoso Venga conmigo Con usted, Orden ¿Qué clase de juego absurdo es este? ¿Qué hace todo esto aquí? No lo sé, señora A mí solamente me llamaron para atender la emergencia No trate de pasarse de listo ¿Usted acomodó todo eso así? No, señora Lléveselo todo inmediatamente Claro que sí Fue usted Usted mató a mi padre Lo mató con el mismo veneno con el que él intentó matarla ¡No, madre! ¿Y cómo lo vas a demostrar? Me peleé con Belén, madre Como siempre, pero bueno Ya se le pasará Andrés Yo los miro Y me doy cuenta Tú no estás enamorado de Belén He visto lo peor y lo mejor de Belén, madre Pero si la viera ahora con el niño Es que no puedo Necesito decirte algo El detective Ayala me prohibió mencionarte esto Hasta que no tuviéramos pruebas, pero... ¿Pruebas? Pero no quiero que te vuelvan a partir en dos, Andrés ¿Qué pasa? El detective piensa que Belén está detrás de todo lo que ocurrió En contubernio con Olegario para quedarse con la herencia Ayala piensa que ellos mandaron matar A una muchacha Y después le pusieron el anillo de Belén Para que tú la reconocieras Como su cadáver Te querían muerto en ese rucinamiento Para quedarse con todo Por eso Belén volvió después Porque supuso encontrarte muerto en ese ataúd Y por eso el detective fingió lo del funeral Para que aparecieran los buitres con sus verdaderas intenciones Los caminos están llenos de federales, Melivea ¿Tú qué has oído por aquí? Pues... Todos traen fosca Tú dirás Miren quién llegó ¡Hola chicos! ¡Bien idea! ¡Qué fascina! ¡Hola chicas! ¡Muchachas! Gabriel Natalia ¿Qué haces aquí? Pues doña Cecilia me dijo que viniera Estás bien ¿Qué canción quieren que les cante? La que ustedes me pidan No mi ruiseñor Esta noche usted no va a cantar solita ¿Verdad? Así es Esta noche vamos a celebrar La rosa, la rosa ¿Quién le va a cantar? No sean tan chismosos que se van a involucrar Y si escuchan muy de cerca se me van a enamorar Si escuchamos muy de cerca nos vamos a enamorar Antes o después de la guerra Siempre hay canto y arte He venido especialmente por la niña Violeta ¿Eh? Que se va conmigo Se viene conmigo a cantar Que me la llevo de gira ¡Bravo! ¡Bravo! Arráncate Violeta ¡Venga! ¡Venga!